La congresista del sur de la Florida, Ileana Ross Lettinger, que se nos une a esta transmisión. Congresista, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted. Yo sé que usted no está en Washington, además no ha estado en ninguna de las tomas de posiciones, ni de demócratas ni de republicanos en el pasado, porque usted está trabajando con su comunidad en el sur de la Florida en días como hoy. Pero cuéntenos sobre lo que vio hoy aquí en Washington y lo que usted espera para el futuro próximo. Bueno, como usted bien destacó, J.D., no estoy en Washington, no porque no estoy celebrando la elección del presidente Obama. Le damos gracias al presidente por ganar, lo felicitamos, y yo, claro, hice todo lo posible para que él no tuviera esta toma de posición que hubiera sido el contrincante Mitt Romney, pero gracias a la democracia, el que tiene más votos es el que sea presidente. Así que felicito al presidente Obama y le deseo lo mejor. Ojalá que tengamos una relación bipartidista para poder pasar medidas buenas para toda la nación. Así que le deseo lo mejor y como bien destacaste, José, nunca he estado en ninguna toma de posesión, ni para George W. Bush tampoco, porque yo estoy aquí en la comunidad y ha estado, esta es la cuarta entrevista o ocasión que estoy en mi comunidad. Siempre tenemos muchas actividades en el sur de la Florida, pero felicidades al presidente Barack Obama. Senadora, usted vio lo que él dijo en su discurso en el día de hoy, él habló sobre la igualdad, sobre la importancia de trabajar juntos. ¿Qué le llamó la atención del discurso del presidente? Bueno, ojalá que ese espíritu que todos sentimos, republicanos, demócratas, independientes, votantes, no votantes, ciudadanos, indocumentados, todos podamos progresar y trabajar sin este odio y sin esta fricción que hemos visto en estos últimos años. Ojalá que este sea el año para poder pasar la ley de inmigración comprensiva, para ayudar a tantas personas que piensan que no tienen voz en este bello país y que quieren un nuevo comienzo. Estamos dispuestos a trabajar con el presidente para hacer este sueño una realidad, que sea no solamente el espíritu de la gran democracia que sentimos hoy, pero que sea como la Navidad todos los días del año. Congresista, usted que acaba de concluir su periodo como presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y que ha trabajado durante años en el tema de una reforma migratoria integral, no se ha podido lograr una reforma migratoria integral, ni cuando el presidente George W. Bush lo intentó en el año 2007, ni en el 2010 cuando se intentó hacer una acta del sueño. ¿Piensa usted que en este año sí se podrá lograr algo bipartidista? Yo creo que sí, José, aunque no luce algo que sea realista, puede ser que las personas como los muchachos que le dicen los sueñadores, bueno, yo también estaré soñando, los dreamers, pero yo creo que sí, que este va a ser el año. Felicito a nuestro querido presidente George W. Bush, porque él tomó el liderazgo en nuestro partido para tratar de hacerlo, no se pudo lograr. El presidente Obama prometió que él en los primeros años de su presidencia lo iba a hacer y nunca se habló de la ley de inmigración, aunque los demócratas controlaban la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. Ahora que tenemos la Cámara bajo control de los republicanos, demócratas en la Casa Blanca y demócratas en el Senado, muchas personas piensan, bueno, ahora más que nunca, eso va a ser más difícil. Yo no creo que es así. Ahora yo creo que las personas se han dado cuenta de que esta ola de inmigrantes ha sido un factor positivo, positivo para el crecimiento de nuestra nación, que no son enemigos de la democracia, que pueden ser un factor positivo. Y yo creo que ahora se está aceptando más y más. Así que yo creo que hoy estamos en un mejor lugar que hace cuatro años y yo creo que el momento ha llegado. Puede ser que no se pueda hacer todo lo que queramos, pero posiblemente algo chiquito. Y hablando de nuestro Comité de Relaciones Exteriores, el día de esta semana, el miércoles, va a estar testificando la secretaria Clinton sobre el desastre de Benghazi, así que le damos gracias a la secretaria Hillary Clinton, que prometió con su deber, con su palabra, y va a estar frente de nuestro comité. Y vamos a ver qué nos puede explicar de ese ataque terrorista, que ahora hemos visto más ataques terroristas en todo el mundo. El mundo está en más peligro hoy que en otros años. Congresista, quería preguntarle, usted al principio de su respuesta anterior dijo que no veía realista lo de la reforma, y ahora dice que se podrán lograr cosas chiquitas, tal vez, pero el voto latino fue contundente en un mandato de una reforma migratoria radical. ¿Cómo los republicanos piensan actuar para darle un viraje a eso, de manera que el pueblo que votó latino fervientemente con el Partido Demócrata cambie eso? ¿Qué es lo que van a hacer los republicanos? ¿Qué es lo que ustedes hablan a puerta cerrada? Bueno, lo que estaba diciendo es que yo prefiero una ley comprensiva de la ley de inmigrantes para reforma total. Si eso no es posible, porque eso sería lo perfecto, debemos hacer lo posible. Yo no soy una que dice, si no tenemos todo, pues entonces no vamos a tener nada. Vamos a ayudar a los Dreamers o a otros grupos si no podemos pasarlo grande. Ahora, nuestro partido tenemos que darnos cuenta que los inmigrantes son personas positivas para este país, y no son todos los republicanos que tienen esta actitud negativa de los inmigrantes. George W. Bush fue el único presidente en estos años, y él es republicano, que lanzó su candidatura en favor de estos inmigrantes, pero no lo pudo lograr. El presidente Obama lo prometió, pero no lo ha hecho. Así que si el presidente pone todo su capital político, que es mucho, porque es una persona súper popular, y en el Congreso es una persona que tiene mucho poder, si él trabaja con nosotros, lo podemos lograr. Pero necesitamos la ayuda del presidente y de los dos partidos. De los dos partidos, porque hay algunos demócratas que no lo quieren hacer tampoco. Así que ojalá que sea tan sencillo de decir, ay, los republicanos esto y los demócratas esto. No, estamos todos en esto y tenemos que resolverlo y darle la ayuda a los inmigrantes todos. Bueno, muchas gracias, congresista, por sus declaraciones desde nuestros estudios en Miami. Un día fabuloso para la democracia. Efectivamente, muchísimas gracias, congresista. Y ahora tenemos un invitado muy especial. Un invitado de lujo, Fer, el vocalista de Maná, mi grupo de rock favorito. Nuestro grupo de rock favorito. Hola chicos, ¿cómo están? Encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Esta noche vas a estar cantando con tu grupo en la gala inaugural, una de las dos galas oficiales, que es la gala del pueblo. Así es, María Feliz. Tenemos imágenes del ensayo de ayer, ¿cómo les fue? Muy bien, en el soundcheck, en la prueba de sonido muy bien, muy contentos porque todo resultó bien y estamos muy, muy emocionados. Espera, cuéntanos para ti, ¿qué es?